¿Cómo se va a dar inicio a la presente reunión? ¿Cómo se va a dar inicio a la presente reunión? ¿Se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Salubridad y Asistencia? Solicito a la diputada secretaria Carolina Suá Ramos se sirva a dar lectura al orden del día. Orden del día, comparecencia del doctor Francisco Arturo Mariscal Ochoa, secretario de Salud. Está leído el orden del día, diputada presidenta. Gracias, diputada. Este poder legislativo acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del sexto informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta Comisión de Salubridad y Asistencia que el doctor Francisco Arturo Mariscal Ochoa, secretario de Salud, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy, para ampliar la glosa del sexto informe de gobierno en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo, solicito a los ciudadanos María Roselia Jiménez Pérez y Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, diputada y diputado, se construyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este Salón de Usos Múltiples, Fidelia Brindis Camacho, al secretario de Salud. Mientras tanto, se declara un receso. Gracias, diputada. Se reanuda la sesión. Con mucho afecto, doy la más cordial bienvenida a la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias por su presencia, diputada presidenta. A la diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Gracias, presidenta. Compañero y compañeras legisladoras, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del doctor Francisco Arturo Mariscal Ochoa, secretario de Salud. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por diez minutos. Posteriormente, participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de tres minutos. Y se dará al secretario un tiempo máximo de tres minutos para su respuesta, recordándoles a los compañeros diputados y diputadas que durante las comparecencias no están permitidas las participaciones de las y los diputados que no integren esta comisión por existir un formato acordado por esta 68ª legislatura. Se concede el uso de la palabra al doctor Francisco Arturo Arturo Mariscal Ochoa, secretario de Salud, hasta por diez minutos. Adelante, secretario. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días a todas y todos. Saludo con gusto la diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de la Junta de Coordinación Política de esta 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. De la misma forma, saludo con sincero respeto a la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva. Muchas gracias. Así como a todos los diputados que integran esta comisión, Leticia Álvarez Ruiz, presidenta de la comisión. Muchas gracias. María Roselia Jiménez, vicepresidenta. Carolina Suárez Ramos, secretaria. Sandra Cecilia Herrera Domínguez, Elizabeth Escobedo Morales y Cuauhtémoc Manuel Hernández, quienes fungen como vocales y a todos los aquí presentes. Es un verdadero honor comparecer en este recinto ante esta comisión de salubridad y asistencia que se encarga de los trabajos legislativos que en materia de salud demanda la sociedad chiapaneca. Por ello, en mi calidad de secretario de salud, doy cumplimiento al ejercicio de rendición de cuentas, por lo que pido a este distinguido órgano permitirme presentar las acciones realizadas por esta Secretaría de Salud durante el periodo 2019-2024. En materia de salud pública, es un concepto social político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar la calidad de la vida de las poblaciones mediante la promoción a la salud. Con el programa de vacunación universal durante el 2024, aplicamos 786.060 dosis a la población en general, de las cuales 460.393 fueron a menores de 5 años con un acumulado de 9 millones. En cuanto a enfermedades diarréicas e infecciones respiratorias agudas, como primera causa de infecciones menores de 5 años, otorgamos 128.187 pláticas informativas a madres y personas cuidadoras. Así también proporcionamos 201.000 sobres de vida suero oral en 6 años, suman 357.493 consultas por infecciones respiratorias y 144.481 por enfermedades diarréicas agudas. En materia de prevención del embarazo en adolescentes, se da continuidad a la implementación de la ruta NEI para la atención de niñas menores de 15 años, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Otorgamos información, orientación y consejería médica, psicológica, así como métodos anticonceptivos, con un total de 29.058 usuarias activas. Se prioriza la salud sexual y reproductiva, con el control del embarazo, parto y perperio, con lo cual logramos disminuir la razón de muerte materna en los últimos 6 años al décimo lugar, brindando 35.473 consultas de primera vez a embarazadas, 129.000 consultas subsecuentes, detectando 10.558 embarazos de alto riesgo. Referente a prevención y control del cáncer de la mujer, realizamos 157.843 exploraciones clínicas de mama a mujeres de 25 a 39 años, 23.879 tomas de mastografías a mujeres de 40 a 69 años y 48.654 citologías cervicales en mujeres y hombres trans de 25 a 64 años. En 6 años, suman 1.577.065 exploraciones clínicas de mama y 218.000 mastografías. En relación a enfermedades crónico-degenerativas, son un tema importante para esta administración debido a su acelerado incremento en los últimos años, por lo que a través del programa de salud del adulto y adulto mayor, se brindan atención a enfermedades cardiometabólicas mediante 452.446 detecciones a personas de 20 años y más, identificando 129.394 personas con diabetes mellitus, 161.655 con hipertensión, 113.000 con obesidad y más de 47.000 con dislipidemias, sumando en 6 años, 3.810.996 detecciones. En la estrategia de prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual, Chiapas representa la entidad del país que cuenta con la red más grande de servicios en salud para la prevención y control de estas enfermedades, otorgando tratamiento antirretroviral a más de 7.298 personas que viven con VIH. Con el tamizaje oportuno de las embarazadas, se detectaron 53 portadoras de VIH, garantizando su tratamiento, además de lograr que los hijos de estos pacientes nacieran libres de esta infección. También realizamos 11.096 detecciones de hepatitis C, de las cuales identificaron 81 personas, mismas que se les dio tratamiento y lograron su curación. En 6 años, sumamos 1.024.000 pruebas rápidas para VIH, de las cuales 332.000 fueron a población mayor de riesgo y 177.000 a embarazadas. En el programa de arbovirosis, las acciones son contundentes. Visitamos 556.806 casas para el control arvario, 421.800 casas tratadas para control arvario y 79.000 hectáreas nebulizadas vía terrestre. Para estas actividades se cuentan con una fuerza de trabajo de 592 brigadistas, 53 camionetas, 42 máquinas pesadas, 60 termonebulizadoras, 122 motomochilas. En 6 años, suman 28.326 toneladas de criaderos recolectadas, lo que ha permitido una disminución de la mortalidad del 59% respecto al 2018. En el programa paludismo, mantenemos la vigilancia de la presencia y densidad del vector, con lo que logramos disminuir al 61% con relación al 2018, de 439 casos a 235 para el 2024. En atención a migrantes, informar que el 3 de mayo de este año, se realizó la instalación de la Mesa de Contexto de Movilidad Humana para la Atención Integral de esta población que transita en el Estado de Chiapas, con apego a los derechos humanos, con eficacia, calidad y justicia, en cumplimiento de los principios humanitarios básicos. En este sentido, se han realizado tres reuniones en beneficio de las personas en movilidad humana, priorizando la prevención y la atención médica y mental. Como estrategia federal, se implementa el Servicio Nacional de Salud Pública, con la finalidad de coadyuvar en los procesos de salud pública a los distritos sanitarios y fortalecer la coordinación entre el sector salud. El 3 de julio del presente año, se lleva a cabo la reinstalación del Comando Estatal e Interinstitucional del Sector Salud en el Estado, que es un equipo multidisciplinario que evalúa los riesgos a la salud con el fin de generar las estrategias de mejora de los procesos de atención médica y así otorgar calidad y seguridad a las personas y los usuarios. En atención médica, informar que con relación a la prestación de atención médica a la población, contamos con una red de servicios médicos organizada a través de 10 distritos sanitarios. Esta está integrada por 1.103 establecimientos, además de que con base en el convenio realizado con el INSS Bienestar, en el mes de abril del presente año, se cumplió con la transferencia de 671 unidades médicas con CLUES, de las cuales, de acuerdo a su tipología, 630 unidades fueron de primer nivel, 39 de segundo nivel y dos hospitales regionales. Para la Secretaría de Salud, permanecen 432 casas de salud, establecimiento para la prestación de servicios médicos, 416 de primer nivel y 16 establecimientos de apoyo. Durante el periodo 2018-2024, se otorgaron más de 8 millones de consultas de primera vez y 7 millones de consultas subsecuentes, además de más de 3.751 partos en las 16 clínicas de parto humanizado. En cuanto a atención a población a migrantes, se brindan más de 149.000 consultas de primera vez y 105.000 consultas subsecuentes. Quiero informar que una de las estrategias más exitosas son los convoys de la salud, con una cobertura de más de 2.000 localidades de los 124 municipios del Estado, otorgando más de 1.422.121 intervenciones, en las que se incluyen consultas médicas, atención en salud bucal, análisis clínicos, estudios de densitometría ósea, electrocardiograma, mastografía, rayos X, optometría y tratamiento con pediculosis. Cabe mencionar que se han brindado diferentes apoyos a la población vulnerable a través de la dotación de sillas de ruedas, andaderas y bastones en más de 800 piezas por cada una, 23.859 lentes, todos sin costo alguno para la población. Con relación a servicios médicos de segundo nivel, hemos realizado 33 millones de consultas generales, más de 3 millones de consultas de urgencias, más de 3 millones de consultas de especialidad y 1.147.000 consultas odontológicas. Se registraron 74.845 egresos hospitalarios y más de 367.000 intervenciones quirúrgicas. Quiero informar sobre el programa Cirugía Ambulatoria Chiapas de Corazón, comentar que realizamos 63 jornadas quirúrgicas, beneficiando a más de 3.928 personas. Con la finalidad de evitar gastos de bolsillo, gastos catastróficos, contamos con servicios integrales. Hemodiálisis, habilitamos unidades médicas de hemodiálisis con equipamiento de alta tecnología en 14 hospitales, realizando más de 37.504 sesiones. Osteosíntesis, se otorgaron más de 3.654 servicios técnicos con material de osteosíntesis, para poder así lograr la rehabilitación temprana de los pacientes. Imagenología, se realizaron más de 528.428 estudios de radiología simple, contrastados, ultrasonidos, mastografías, resonancia magnética, fluoroscopías, tomografías, densitometrías, ecografías y electroencefalograma. En el 2024, reaperturamos el servicio de inhaloterapia, con equipo médico de alta tecnología para el mantenimiento y la entrega de insumos que requiere esta área. Hasta el día de hoy, hemos realizado más de 441.788 terapias respiratorias. Abasto de medicamentos. Es importante mencionar que en estos seis años, garantizamos la continuidad del abasto de medicamentos y material de curación en todas las unidades, con la distribución de 2.432 claves de medicamentos y material de curación, mismas que representan un total de 135.301.662 piezas de medicamentos entregadas a las unidades médicas, logrando con esto un surtimiento de recetas por arriba del 95%. Salud mental. Durante el 2024, continuamos bajo el modelo de atención primaria a la salud, integral para disminuir los factores de riesgo en salud mental y adicciones, con atención digna y de calidad, con la reconversión de los ocho centros comunitarios de salud mental y adicciones, unificando los servicios. Con el Programa Estatal para la Prevención del Suicidio, se implementó la Estrategia de Gestión de Casos y Código 100, cuyo objetivo es capacitar sobre conductas de riesgo suicida a médicos, enfermeras, psicólogos y personal administrativo, en 24 hospitales básicos comunitarios, 15 generales y maternos infantiles. Se habilitaron un total de 111 camas sensables, para la atención de patologías orientadas a la salud mental. Con base a la prevención, se instalan 27 brigadas comunitarias de salud mental en beneficio de 4.398 personas, así como 24 grupos de apoyo emocional en beneficio de 1.251 personas. En esta administración, logramos beneficiar a 78.940 personas. Realizamos la encuesta sobre el Observatorio Estatal de Salud Mental y Adicciones, que brinda información fáctica, objetiva, confiable y comparable a nivel estatal, sobre la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de orientar el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en cuanto a su prevención y tratamiento, detectando 1.173 casos de alerta temprana, siendo el alcohol la principal droga de inicio a consumo. Calidad y enseñanza. La gestión de la calidad y la educación en salud han sido una constante de gobierno, para abonar a la transformación de salud en Chiapas. Es por ello que realizamos un valioso esfuerzo para obtener la acreditación de más del 90% de los establecimientos de salud. Se consolidó una red de 554 avales ciudadanos. Se mantuvo el 93.6% de satisfacción en relación al trato adecuado y digno. En el tiempo de espera a las consultas externas, se logró alcanzar el 100% de satisfacción. Se ha permitido construir una base sólida en el sistema de salud, para transitar a la certificación de las unidades bajo un nuevo modelo, que se dio arranque este año. En esta administración, impartimos 12.353 cursos con 326.436 participantes, mejorando la competencia profesional. Asimismo, se ha impulsado la capacitación en modalidad de distancia, en temas relevantes como resistencia antimicrobiana y manejo clínico del dengue, cumpliendo el mayor porcentaje, por arriba del 95%. Otro de los logros más destacados en esta administración se da en el incremento de sedes hospitalarias para la formación de médicos especialistas. Chiapas cuenta hoy con 243 médicos residentes en diferentes especialidades. Protección contra riesgo sanitario. Tiene el objetivo central de proteger a la población contra riesgos a la salud, provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales. Por tal motivo, en materia de prevención de enfermedades a la población, se realizan 3.047 visitas de verificación sanitaria de establecimientos, con venta de alimentos y bebidas, así como la toma de 749 muestras. Impartimos 1.625 capacitaciones a prestadores de servicios sobre el manejo adecuado de la elaboración y proceso de productos alimenticios. Realizamos 12 verificaciones a 8 rastros y mataderos, todo esto solo en el 2024. En 6 años sumamos más de 26.876 verificaciones sanitarias, 8.377 tomas de muestras a productos alimenticios y se otorgaron más de 12.718 capacitaciones. De igual manera, para la protección a la salud de la población contra riesgos químicos, físicos y biológicos en el ambiente a través del agua, aire y suelo, se realizaron 1.230 monitoreos de cloro residual para garantizar la cloración y el control sanitario de contaminación. También efectuamos 73 monitoreos de agua para uso y consumo humano en la búsqueda de bacterias. Ejecutamos 85 monitoreos que determinan la presencia del indicador bacteriológico y con ellos evitan el riesgo a la salud de los bañistas que acuden a las playas ubicadas en el municipio de Tonalá y Tapachula. A fin de prevenir intoxicaciones por consumo de moluscos, bivalvos contaminados con biotoxinas marinas, se realizaron 24 monitoreos de agua de mar para determinar fitoplancton tóxico en las costas del Estado. Con el apoyo invaluable de la Secretaría de Marina, a 6 años realizamos 126 monitoreos de agua. Infraestructura. En esta administración, el enfoque primordial fueron las acciones de rehabilitación, reconversión, equipamiento y sustitución a unidades médicas a efecto de mantener la operación de los servicios de salud. En conservación, mantenimiento a la infraestructura física, realizamos 606 acciones de rehabilitación para beneficiar a más de 4.3 millones de habitantes. En el 2024, realizamos rehabilitaciones y reconversiones a 10 unidades en infraestructura de obra civil, equipamiento inmobiliario, entre las que destaca el Hospital General de Pichucalco, el cual fue reconvertido en su totalidad. Sumándose a lo anterior, se crean y modernizan los servicios de unidades de cuidados intensivos obstétricos y neonatales en 5 hospitales. Así también los servicios de hemodiálisis en 9 hospitales. Se crearon, como parte de la estrategia para la disminución de la muerte materna, 16 clínicas de parto y teniendo pendiente por inaugurar 4 más para concluir con 20 clínicas de parto al final de la administración. Reforzamos la red de frío en 10 distritos sanitarios con la adquisición de 200 equipos de refrigeración a fin de asegurar la calidad y seguridad de las vacunas. En 6 años, se cuentan con un almacén estatal de red de frío, 2 centros de vacunología y 8 almacenes distritales de red de frío. Mediante conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos, realizamos un total de 1.689 servicios, consistentes en la reparación de aires acondicionados, autoclaves, compresores, etc. Proporcionamos 545 acciones de mobiliario, equipamiento médico y de laboratorio a 398 unidades médicas de primero y segundo nivel. Administración y finanzas. El manejo disciplinado, ordenado y con suma honradez y transparencia de las finanzas de la Secretaría de Salud a favor de sus trabajadores ha permitido reducir los adeudos de la anterior administración, principalmente con la prestación social referente a ISTE-SARFO-VISTE, financieras, seguro individual, seguro colectivo de los trabajadores e ICR, con una inversión de 25.432 millones, de los cuales 1.185 millones provienen de ahorros generados por el Instituto y el resto de ampliaciones presupuestarias. Señoras y señores diputados, históricamente era Chiapas de las entidades del país con menor índice de desarrollo humano, pero durante el periodo 2019-2022 logró la mayor reducción de pobreza a nivel nacional, gracias a las políticas públicas implementadas por el gobernador Dr. Rutilio Escandón Cadenas, entre ellas las concernientes al rubro de salud. De esta manera se deja el precedente que se puede transformar nuestra realidad cuando se antepone el interés de mejorar la calidad de vida de las y los chiapanecos, cuando los esfuerzos se combinan con acciones para dar cumplimiento al derecho constitucional de asegurar el acceso a servicios de salud. En nuestro documento rector, el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, está plasmado que uno de los temas más apremiantes que debían de ser atendidos en esta administración es la salud y así lo hicimos, con humanismo y responsabilidad, con la participación de todas las instituciones del sector que hoy nos acompañan. En el cierre de este gobierno, me es grato informar a la Comisión de Salubridad y Asistencia que la tarea encomendada por el titular del Ejecutivo ha sido cumplida a cabalidad, transformando y dejando las bases para consolidar un sistema de salud moderno, eficiente y resolutivo. Teniendo este balance, aprovecho la oportunidad de estar ante esta máxima representación del pueblo de Chiapas para reconocer y agradecer al gobernador Rutilio Escandón Cadenas por asumir con responsabilidad y compromiso el liderazgo de transformar el sistema de salud de Chiapas. Gracias por esa voluntad política que hoy se traduce en contar con sistemas de salud más sólido. Agradezco también al trabajo desempeñado por las instituciones hermanas que integran el sector salud, el IMSS, el Issste, el Issstex, Sedena, Marina y recientemente los servicios de salud, IMSS Bienestar, sobre todo al personal de salud que con vocación, profesionalismo y compromiso atienden a la población. Estimados legisladores, ustedes también han sido grandes aliados de la misión de transformar las condiciones de salud de las y los chapanecos. Gracias por su contribución. Concluyo mi participación manifestando que para el gobierno de la Cuarta Transformación, la salud no es un tema político, pero sí una política social y pública encaminada a procurar el bienestar de la población. Muchas gracias por la atención, quedo a sus distinguidas órdenes. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada María Roselia Jiménez Pérez, vicepresidenta de esta comisión, para hacer su pregunta. Muy buenos días, diputadas, diputados, señor secretario de Salud de nuestro Estado, a todos los presentes, muy buenos días. El rubro de la salud en nuestro Estado es palpable, se está transformando, se siente y por lo tanto es plausible, señor secretario. Muy agradecida y agradecida a la gente con usted, señor secretario, por todo el apoyo. Recientemente las seis unidades móviles en Reforma Agraria y en Estrella de Belén, mil cincuenta personas atendidas. ¿Cuándo se había visto esto antes? Nunca. Solamente sentir el desprecio, la indiferencia. Sí se está transformando, gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Envío también un saludo al doctor Pepe Cruz, nuestro anterior secretario de Salud. está aquí con nosotros, acompañándonos, acompañándolo a usted para saludarle, las autoridades de la comunidad de la floresta. La floresta, la gente de la floresta había sufrido ya mucho desprecio, discriminación, abandono, y están muy felices porque tienen una muy bonita clínica, creo que es la más bonita de esa región. Y tiene su equipo, tiene su médico, y bueno, pues sueñan con más, ¿verdad? Ahí están las autoridades. Hay algunos temas pendientes que van a platicar con usted, y luego pues me da mucho gusto que estén aquí señores en su casa, aquí en su casa, el Honorable Congreso de nuestro Estado. Y bueno, pues mi pregunta, señor secretario, sería, como sabemos en Comitán se reconvirtió nuestro hospital Mar Ignacia Gandulfo, hay este equipo de alto nivel, hay personal, pero tengo una duda, porque me han preguntado, ¿por qué en algunos estudios, servicios de laboratorio, tienen que ser afuera y no adentro, cuando se tienen ya los equipos especiales, ¿verdad? Eso sería. Pues yo creo que le iba a hacer una pregunta en el tema de medicamentos, pero me dicen que los medicamentos están llegando, pues ya tenemos una bodega de medicamentos que inauguramos. Muchas gracias al doctor Utilio Escandón, gracias a usted, al personal de la secretaría, ¿verdad? ¿Qué decir del tema en el rubro de salud? No se puede transformar en un minuto, pero ya vamos avanzando bastante. Muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el doctor Francisco Arturo Mariscal Ochoa, secretario de Salud, por un tiempo máximo de tres minutos. Muchas gracias, diputada. Hola, Valicán, Cetica, Fénica, Tica. Es importante saber que la reconversión va más allá solo del equipamiento, sino también el tema de los procesos. Dentro de la batería de estudios de laboratorio, por segundo nivel, pues la tipología de este hospital, tenemos cierta batería de estudios con las que sí contamos, hay estudios especializados que sí se tendrán que hacer forzosamente, ya sea en un tercer nivel o en otra unidad médica de mayor capacidad resolutiva. Eso es lo que llega a pasar, no que estudios de segundo nivel, que sí los podemos tener, se debe garantizar la atención en ese mismo hospital. Ahorita con la reconversión de los hospitales al insbienestar, se está procurando la seguridad en todos los rubros, tanto de medicamento, imagen y laboratorio. Entonces, eso pudiera estar pasando, diputada. Gracias. A la orden. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Adelante, diputada. Pues muy buenos días. Es un gusto, secretario, tenerlo acá en el Congreso. Este, diputada, presidenta de la mesa directiva, presidenta de la Junta de Coordinación Política, compañeros diputados, público que nos acompaña, con su permiso, diputada, presidente de la comisión. Pues, secretario, antes de mi pregunta, quiero felicitarlo. Usted sabe el cariño que nos tomamos personalmente en este tiempo y le agradezco toda la atención que nos ha brindado. Nos ha brindado porque, digo, en lo personal, el apoyo que le he pedido ha sido correspondida y también la gente que se ha acercado a usted, me hablan muy bien de usted, de ese lado humanista que tiene y pues de esta gente necesitamos más al servicio, ¿no?, del pueblo. Pues muchas gracias. Mi pregunta es, la Organización Mundial de la Salud cataloga esas enfermedades como desatendidas en época tropical. ¿En qué estatus deja usted, señor secretario, el control de dicho catálogo epidemiológico? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el doctor Francisco Arturo Mariscal Ochoa, secretario de Salud. Muy bien. Quiero hablar del tema de las arbovirosis. El tema de dengue para este año es muy particular. La OPS OMS en octubre del año pasado notificó un incremento de casos por arriba del 253%. Chiapas es una entidad con todas las condiciones para tener dengue por su clima, por su flora, por los ríos. Y bueno, quiero decirles que hoy precisamente analizaba el panorama epidemiológico y hasta la semana, hasta hace cuatro semanas estábamos en el quinto lugar por casos. Hoy estamos en el octavo lugar. Disminuimos. Estábamos en el lugar número 10 por tasa. Hoy estamos en el lugar número 12. Tenemos 3,114 casos de dengue reportados positivos hasta este momento y 53 pacientes hospitalizados. Nuestra mortalidad disminuyó el 69% con relación al 2018, que fue el año en que tuvimos más casos. ¿Qué se está haciendo? Un trabajo intensivo en dos componentes principales. Primero, la promoción a la salud. El ataque al dengue es en casa. Las acciones que nosotros podemos hacer sí ayudan, pero el 70% del éxito de esta disminución de casos es por el trabajo que realiza la gente en su domicilio, en su patio, con el descacharramiento. Nosotros estaremos trabajando y seguimos trabajando en el tema de nebulizaciones, en el tema de los cercos epidemiológicos, las lecturas de ovitrampas, para fin de poder sacar adelante y evitar en octubre, estadísticamente es el mes que más casos tenemos. Entonces, ahorita, pues ustedes han visto, hemos tenido lluvias que no nos han dejado descansar, que eso favorece la presencia del mosquito y bueno, queremos llegar a octubre en las mejores condiciones para que mitiguemos el daño. Así es como dejamos a Chiapas. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Buenas tardes, secretario. Francisco Arturo Mariscal Ochoa, con su permiso, diputada presidenta. Primeramente, quiero reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes que están hoy presentes en esta comparecencia. Nosotros, como Comisión de Salud, hemos sido testigos en este recorrido que hemos hecho en todo el estado acompañándolos. viendo cómo se va transformando todo lo que es la infraestructura médica. También, reconocerles la atención directa que tienen con cada ciudadano chiapaneco y los que pasan por este estado, los migrantes. Este Congreso del Estado ha trabajado conjuntamente con ustedes. Hemos, en fechas anteriores, elevado a rango constitucional lo que tiene que ver con las clínicas de parto humanizado. con ello, se brinda el apoyo a las mujeres embarazadas, posterior a aliviarse y todo este camino que lleva. Han, en esta secretaría, impulsado mucho los derechos de las mujeres, han empoderado a las mujeres. Vemos, a través de esta clínica de parto humanizado, que también es atendida por mujeres doctoras, por el personal, todas son mujeres. Eso es de reconocerse, en el caso de todas las mujeres lo agradecemos y lo reconocemos y hemos visto cómo ha cambiado esta política pública que ha impulsado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y que, desde el Plan Estatal de Desarrollo, la Secretaría de Salud ha seguido a pie todo ello y que tiene que ver con los principios de la Cuarta Transformación. Porque, como lo dice bien el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo importante que se esté haciendo, que se esté atendiendo directamente a cada región. Hoy vemos lo que comentaba la red de frío que está en 16 regiones del Estado. Las clínicas de parto humanizado, ayer anunciaba el gobernador que van a ser 20 en total, que ya están construidas 16. Vemos toda esta infraestructura que se ha realizado y que en días pasados fueron inaugurados, por ejemplo, en Pichucalco. Y también reconocer la unidad que traen con los sindicatos, la unidad que traen con todas las dependencias que tienen, las dependencias de salud que tiene que ver el IMSS-Bienestar. Pues, eso es lo que da este resultado que es para bien. Reconocerle, doctor Mariscal, y también enviamos un cordial saludo al gobernador del Estado por esta política pública en bien de los chiapanecos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Tiene el uso de la palabra el doctor Francisco Arturo Mariscal Ochoa, secretario de Salud. Muchas gracias a todos, diputadas, diputados, al sector que hoy está aquí presente y me acompaña, a mi equipo de trabajo, de verdad, todo esto que hoy presentamos es esfuerzo del trabajo de cada uno de ustedes. Mi reconocimiento a los que hoy están, a los que se quedaron a la mitad y a los que iniciaron esta administración, en particular al doctor José Manuel Cruz Castellano, secretario de Salud durante la administración 2019-2024 hasta marzo, un gran trabajo donde esté hoy en el Senado, sé que trabajará en legislar las políticas en salud y agradecer a todos, de verdad que si hay un compromiso es trabajar hasta el último día, es estar con la gente, con ese sentido de humanismo responsable, comprometido, a fin de que cada una de las acciones que hoy nos han instruido y que el señor gobernador nos ha instruido la hagamos de manera específica. Agradecer a todo el sector, de verdad, al IMSS, al ISTECH, al recién creado INSS Bienestar, al doctor Roberto Sánchez Moscoso, su titular, por el trabajo y el compromiso que asumen con la prestación de servicios médicos, la tarea es ardua, pero sé que van a salir adelante y que la Secretaría de Salud tiene la rectoría para ir avanzando, para que vayamos haciendo vigilancia epidemiológica, pero sobre todo mejorando la salud de las y los chapanecos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, secretario. Esta presidencia formula su pregunta, pues primeramente agradecer a cada uno de los colaboradores del sector salud porque con la salud todo lo demás viene por añadidura y sobre todo a aquellos servidores públicos que definitivamente están de vocación, hemos visto de veras de que se pone en la camiseta como debe ser en los municipios, en las áreas que les corresponde y eso dice mucho de ellos. Mil felicitaciones a cada uno de ustedes presentes y orgullosamente vemos muchas mujeres también en el sector salud. Secretario, mi pregunta radica en lo siguiente, tomando en cuenta que desde el año 2023 el gobierno de México y 23 entidades federativas dentro de ellas Chiapas han firmado acuerdos para poder federalizar el sistema de salud. ¿Cuáles han sido los mecanismos que se han aplicado y en consecuencia han resultado funcionales para que a través de la coordinación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y la Secretaría de Salud de nuestro estado se pueda cubrir este derecho fundamental para la población chiapaneca? Adelante, secretario. Muchas gracias. Efectivamente, en el 2023 en junio sale el decreto de la federalización y la transición de los servicios al IMSS Bienestar. El primer trabajo fue tener muy claro cuáles eran los puntos de transición y un trabajo coordinado con hoy su titular el doctor Roberto Sánchez Moscoso a fin de ir cubriendo cada uno de los indicadores que se tienen destinados a la transición. Dejar muy claro primero el derecho a la salud de las y los chiapanecos sin derecho a bien que es el objetivo primordial identificar la diferencia entre la atención médica y la rectoría que es algo que debe quedar muy claro nosotros hoy dejamos de ser juez y parte y simplemente somos jueces ante la prestación de los servicios médicos que hemos cuidado mucho el tema de tener muy claro cuál es el recurso humano la infraestructura el abasto y los diferentes procesos me queda claro que en esta transición empática con armonía vamos a lograr tener la misma sin complicaciones a diferencia de otros estados quiero decirles que Chiapas a pesar de ser de los últimos estados que se sumó a esta transición estamos dentro de los primeros cinco estados con mayor avance en este paso quiero agradecer a todos los diputados que hoy aquí nos acompañan porque también nos permitieron ser de los primeros estados en lograr la transición de 18 unidades médicas que eran un compromiso que teníamos con la federación y que de no haber sido posible hubiéramos incumplido en este tema estamos trabajando de forma armónica estamos trabajando en conjunto no nos podemos separar hay procesos que compartimos todavía pero lo estamos haciendo de manera muy sensible tenemos reuniones una vez por semana con el titular para ir analizando cada caso en específico y dándole pronta solución así es diputadas cuento muchas gracias señor secretario se instruye la secretaría tomar nota de todo lo que aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta sexagésima octava legislatura esta comisión de salubridad y asistencia agradece la distinguida participación del doctor francisco arturo mariscal ochoa secretario de salud en los trabajos de esta soberanía popular gracias por su comparecencia señor secretario solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva a acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples fidelia brindis camacho dando por concluido los trabajos de esta comisión